A ver, miren amigos, cierro los ojitos hijo, es que lo tienes a veces, ya ves. Un saludo es para lo que no es el capadero, miren me han dicho, la gente de aquí en esta comunidad de Nicolás Romero, que haga un video, parece que festecita, no sé qué, y pues ya, ya la chepa, ya lo vende, o sea, Josefina, pues, ya, es que como agarró el trabajo, ya de planta, empleada, pues, ya, ya fue el negocio de eso. Y pues por ahí, andale a Josefina, saludos para la Josefina, mejor conocer como la chepa, saludos también para su mamá, muy trabajadora, las señoras. La señora, y perdón, y yo, no, la chepa es muchacha, está chiquilla todavía. Bueno, está chiquilla, pero yo, acá, que es para estar empleada, que dice que ya cumplió, la mayoría del año. Vaya, estos amigos, no vamos a bajar a la luz. A sacar, llevándalo. ya las digo amigos hasta pasa el tope aquí, por aquí un tope grande si, si grande ahí está ahí está aquí en Michoacán y en el Estado de México hay una fe de costumbre de poner topes hasta la carretera nacional y ponen topes bueno, dirán pues que la gente se cafre pero eso no justifica que se presta práctica estas son son carreteras libres pero aquí la gente maneja a alta velocidad incluso yo no manejo a alta velocidad yo aquí en esta carretera el límite máximo permitido en nuestro país es de 110 kilómetros no, yo aquí ahorita no, no voy a 110 como es de noche y no sé hay un animal algún güey todavía hay un control total del vehículo porque ya ven un despedido una luz se va a uno de se va a uno del lado y se van a salir de la carretera y luego que aparte ya va a estar uno tan buena la vista ya les digo amigos yo creo que con responsabilidad yo mi velocidad ahorita son son 80 ahorita si 80 90 90 kilómetros por hora 85 90 de ahí no paso no paso sobre todo porque bueno puedo manejar un poco más pero este llevo llevo una carga muy valiosa pues mi amiga Andrea y su niño y ya puedo hablar más de eso como entendí eso es Mario y pues la caravana ya les digo amigos vamos aquí en un recorrido desde el campadero o rojo a Chavinda ahorita y ya vamos a llegar a la receta a las arquillas las arquillas a la izquierda este voy venía muy cargado ¿verdad? venía muy cargado acá ¿qué les digo amigos? hay que tener cuidado y traigo yo un vehículo acá también atrás hay que tener cuidado de que me envistan de frente y también atrás si me van a pegar ahí está ahí está ya amigos es parte pues de lo que tenemos que hacer para manejar con responsabilidad manejar con precaución de lo que yo voy a ochenta ahorita que me ofrende poquito además fulano va como unos ¿qué será? como cien las arquillas a las arquillas aquí está a la izquierda a la izquierda así pido llamar Michoacán las arquillas acá está el cerrito colorado ahí está el cerrito colorado saludos para todos mis cinco fans de las arquillas y mis cinco fans del cerrito de cinco fans de Villamar ¿qué más vamos a hacer amigos? bajar un poquitito chale un poco un frío ahí está y bien aquí ya es la última comunidad prácticamente ya no hay gente ahí es la antigua o ex estación Moreno de honor a Manuel Moreno así le puse yo creo que fue un rico hacendado acá de Guaracha en la hacienda ex hacienda ya ahora y pues viven algunas personas por allí por ahí algunos videos que hicimos le pidieron que hiciera más pues que no hay mucho de allí amigos que ofrecerles pues que los videos aéreos nada más sí lo mismo que caso tiene sacar allí es lo mismo ya son dos o tres gente que viene allí pues no ya no 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 hay mucho allí que ver todas las ex estaciones bueno ya ya no se puede hacer nada no sé por qué toda la vía férrea que que había de Zamora por acá digo desde Yurecuaro por acá ya prácticamente desapareció se la se la ratearon ya se la robaron eso da una mala imagen déjense de eso amigos una mala cultura de nuestro país cómo es posible que hasta las vías del tren se han robado son fregaderas imagínense amigos que ahorita estuvieran saliendo el tren se podría hacer un corredor turístico desde Yurecuaro a Zamora se lo aseguro que a mucha gente nada más por subirse a un trenecito se vendría son otros tiempos y se ocupa sacarle aprovechan todo yo no entiendo por qué las autoridades permitieron eso no lo dubio y hasta ellos vienen se las hacen chingados imagínense para quitar esos tramos de vías es un poco maquinaria o sea no 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 es tan fácil no no es aquí hay que cortar pedazos de esos de riel no es eso no se ocupa una grúa para subirlos esas toneladas cada metro de vía no pesará no lo dice cada metro iba a pesar cien pues yo creo que como unos doscientos kilos mínimo no hombre ni los durmientes dejaron o sea ni los palos pues los clavos también todos se robaron que bárbaro la pura rateada ese es el problema en nuestro país que de veras la rateada amigos eso eso envilece nuestra cultura eso es lo que estamos haciendo a los niños miren todo eso ahorita criticamos que hay muchachillas que se fueran en el en el tiktok o que muchachos quedan de poñoños pues no pues es que eso es lo que aprendieron de nosotros todo sucedió porque se les permitió porque se les enseñó porque todo el mundo está siendo sinvergüenzados y ellos siempre y sencillamente reproducen lo que nosotros hacemos yo sí se los dejo para la reflexión si ustedes quieren que sus hijos sean ratas pues ahí síganle síganle en la rateada si ustedes quieren que sus hijos sean santorrones ahí síganle en la santorroneada si quieren que sus hijos sean profesores ahí síganle en la profesoranza si quieren que sus hijos sean agricultores pues ahí síganle trabajando eso es cuestión de principios de cada quien amigos todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo no le dejamos al cuento ay es que yo no sabía ay Dios se llevó un angelito al cielo igual el angelito era un desgraciado ¿sabes por qué era un desgraciado? porque tú le permitiste y porque a lo mejor tú ya eres un desgraciado y fuiste un desgraciado y eso fue lo que le enseñaste a tu hijo a ser un desgraciado que no quede por ti si le ganas ahí tú sabrás al rato que se metan en problemas no se la van a acabar pero todos merecen nuestro respeto delincuentes o no ese es su asunto de cada quien y es principio de cada quien y cosas de la ley nada más ya les digo amigos ya entré al municipio de Chavinda Chavinda no creo que tiene muchas comunidades Chavinda pues ¿qué más? pues ¿qué más? ¿qué más? ¿la soledad? yo les dije la esperanza bueno porque el llano ya pertenece a Zamora pues que no sepan más de esos tienen aquí Chavinda es un municipio muy muy pequeño pero tiene agricultura tiene buena agricultura tiene muy buena agricultura y luego los migrantes también aportan mucho por eso son son comunidades donde prácticamente aquí aquí nadie se queda sin trabajar aquí en esas comunidades no hay gente que esté que esté muy pobre en extrema pobreza no, no, no aquí no hay eso aquí realmente el que está muy jodido es por huevo pero no no, no no es no, no es para eso aquí hay mucho progreso de verdad hace falta trabajadores aquí mis compas han traído trabajadores que vienen de la sierra o de otros estados como con Chiapas están viniendo muchas muchas personas de Chiapas a trabajar acá ¿por qué? porque aquí ya hace falta más ¿cómo he hablado el día de hoy amigos? qué bárbaro ya, ya, ya hablas mucho y poco dices nanito nanito cotidianito me gusta el bolletito y entonces entonces aquí andamos dice mi padre Lucito Garibay que gloria esté mi padre un gran ser humano gran padre ya les digo amigos ahí está y vamos aquí a Chavita a bolletearle a mi compa Ramón las las pizzas ya les digo amigos ahí está con precaución con cuidado ponemos nuestro señalamiento desde antes porque traemos tráfico atrás y no nos vayan a investir que traigo carga bien valiosa y vamos a bolletearle y vamos a bolletearle y vamos ahí está ahí está y seis minutos sí está bien bueno vamos a hacer un corte continuamos continuamos un recorrido desde el cambaero hasta detalle chino 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 que